Jesús en el Monte de los Olivos Cuando Jesús, después de instituir el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, salió del Cenáculo acompañado de los once apóstoles, su alma estaba profundamente turbada y su tristeza iba en aumento. Llevó a los once por un sendero apartado en el valle de Josafat. Cuando abandonaron la casa, yo vi la luna, aún no del todo llena, levantarse sobre la montaña. Caminando con ellos por el valle, nuestro Señor les dijo que Él volvería de nuevo a juzgar al mundo y que en ese momento los hombres se echarían a temblar y gritarían, ¡Montañas, cúbrannos! Sus discípulos no comprendieron sus palabras y creyeron que la debilidad y la fatiga lo hacían delirar. También les dijo, esta noche seréis escandalizados por mi causa, pues está escrito, Heriré al pastor y sus ovejas serán dispersadas, pero cuando resucite os precederé a Galilea. Los apóstoles conservaban aún algo del entusiasmo y la devoción que les había transmitido la Santa Eucaristía y las palabras solemnes y afectuosas de Jesús. Se acercaban a Él y le expresaban su amor de diversos modos, diciendo que jamás lo abandonarían. Pero Jesús continuó hablándoles del mismo modo. Pedro dijo, aunque todos se escandalizaran por tu causa, yo jamás me escandalizaré. El Señor le recordó su profecía de que antes de que el gallo cantara, lo negaría tres veces, pero Pedro siguió insistiendo, aunque tuviera que morir contigo nunca te negaría. Los demás decían lo mismo, iban caminando y parándose alternativamente mientras hablaban. Pero la tristeza de Jesús seguía incrementándose. Los apóstoles intentaban consolarlo con argumentos humanos, asegurándole que lo que preveía no sucedería. Se fueron cansando de estos vanos esfuerzos, vinieron las dudas y los asedió la tentación. Atravesaron el torrente Cedrón, no por el puente por donde unas horas más tarde sería conducido preso Jesús, sino por otro, pues habían dado un rodeo. Getsemaní, a donde se dirigían, estaba a media legua del cenáculo. Desde este hasta la gran puerta del valle de Josafat había un cuarto de legua, y otro tanto desde allí hasta Getsemaní. El lugar llamado Getsemaní, donde Jesús había pasado algunas de las últimas noches con los discípulos, era un gran huerto, rodeado por un ceto, aunque únicamente crecían en él algunos árboles frutales y flores. Fuera de él, había unas pocas edificaciones abandonadas. Los apóstoles y algunas otras personas tenían una llave de este huerto, y era utilizado por ellos a veces como lugar de recreo y otras de oración. Se habían hecho en él unas chozas con ramas, ocho de los apóstoles, a los cuales se unieron más tarde otros discípulos que estuvieron habitando en ellas. El huerto de los olivos estaba separado del de Getsemaní por un camino, tenía libre acceso y estaba cercado sólo por una tapia baja, era más pequeño que el huerto de Getsemaní. El huerto de los olivos disponía de grutas, terrazas y muchos olivos, y no ofrecía lugares muy a propósito para orar y meditar. Jesús se encaminó a la parte más salvaje de ese huerto. Eran poco más de las nueve cuando Jesús llegó a Getsemaní con sus discípulos. La luna había salido y ya iluminaba el cielo, aunque la tierra estaba todavía oscura. Jesús estaba cada vez más triste y advertía a los apóstoles de la proximidad del peligro. Estos se sentían sobrecogidos y Jesús dijo a ocho de los que le acompañaban que se quedasen en Getsemaní, mientras él iba a rezar. Llevó consigo a Pedro, Juan y Santiago, y con ellos entró en el huerto de los olivos. No hay palabras para describir la pena que oprimía su alma, pues el tiempo de la prueba se acercaba. Juan le preguntó cómo él, que se había mostrado siempre tan sereno, podía estar tan abatido. Mi alma tiene tristeza de muerte, respondió Jesús. Y por todos lados veía acercarse la angustia y la tentación como nubes cargadas de terribles prefiguraciones. Entonces les dijo a los tres apóstoles, Quédense aquí y velen conmigo. Recemos, para no caer en la tentación. Jesús bajó unos pocos escalones hacia la izquierda y se ocultó bajo un peñasco, en una gruta de seis pies de profundidad, encima de la cual los apóstoles se acomodaban en una especie de hoyo. El terreno se inclinaba ligeramente y las plantas que habían crecido sobre el peñasco de la gruta formaban una especie de cortina a la entrada, de modo que no podía ser visto. Cuando Jesús dejó a sus discípulos, yo vi a su alrededor un círculo de figuras horrendas que se le acercaban cada vez más. Sintiendo tristeza y la angustia de su alma en aumento, temblando, penetró en la gruta para orar, como un hombre que busca abrigo de la tempestad. Pero las horribles visiones lo seguían y eran cada vez más vívidas. Aquella estrecha caverna podía contener el espantoso espectáculo de todos los pecados cometidos desde la caída de Adán hasta el fin del mundo y el castigo a todos ellos destinado. A ese mismo sitio, al Monte de los Olivos, habían ido Adán y Eva tras ser expulsados del paraíso y en esta misma gruta habían gemido y llorado. Sentí como si Jesús, al entregarse a la divina justicia en pago de nuestros pecados, de algún modo retornara al seno de la Santísima Trinidad. Así, concentrado todo Él en su pura, amante e inocente humanidad, armado sólo de la fuerza de su amor inefable, la sacrificaba a las angustias y los padecimientos. Postrado en tierra, sumergido en un mar de tristeza, todos los pecados del mundo se le aparecieron bajo infinitas formas en toda su auténtica deformidad. Él los tomó todos sobre sí y ofreciose en oración a la justicia de su Padre Celestial para pagar esa terrible deuda. Pero Satanás, entronizado en medio de todos esos horrores, con diabólica alegría, dirigía su furia contra Jesús y, mostrando ante sus ojos visiones cada vez más espantosas, gritaba a su adorable humanidad. ¿También vas a tomar esto sobre ti? ¿Sufrirás tú su castigo? ¿Estás listo para pagar por todo esto? Y entonces, se abrió el cielo y de él surgió un rayo semejante a una vía luminosa. Era una procesión de ángeles que bajaban hasta Jesús y vi cómo lo consolaban y fortalecían. El resto de la gruta permanecía lleno de las horrendas visiones de nuestros crímenes. Jesús los tomó todos ellos sobre sí, pero su adorable corazón, rebosante del más perfecto amor de Dios y de los hombres, se ahogaba bajo el peso de tanta abominación. Cuando esa multitud de iniquidad pasó sobre su alma como un océano, Satanás puso ante él, como en el desierto, innumerables tentaciones. Se atrevió incluso a presentar contra el Salvador una serie de acusaciones diciendo, ¿Cómo, tú que no eres tan puro, quieres tomar todo esto sobre ti? Entonces, con infernal impudencia, lo culpaba de imaginarios crímenes, le reprochaba las faltas de sus discípulos, los escándalos que ellos habían provocado, la perturbación que habían causado en el mundo, renunciando a los usos antiguos. Ningún fariseo, ni siquiera el más hábil y severo, podría haber superado a Satanás. Atribuyó a Jesús haber sido la causa de la degollación de los inocentes, así como de los padecimientos de sus padres en Egipto. No haber salvado a Juan el Bautista de la muerte, el haber desunido familias y protegido a hombres infames, haberse negado a curar a muchos enfermos, haber perjudicado a los habitantes de Jerjeza, permitiendo a los poseídos por el diablo entrar en sus tinas y a los demonios precipitar sus cerdos en el mar, haber abandonado a su familia, dilapidado los bienes de su prójimo. En una palabra, Satanás presentó ante Jesús, para turbarlo, todo lo que en el momento de la muerte hubiera reprochado a un hombre cualquiera que hubiese llevado a cabo todas esas acciones sin un motivo superior, pues no mencionaba que Jesús fuese el Hijo de Dios, y lo tentaba solo como si fuera el más justo de los hombres. Nuestro divino Salvador permitió hasta tal punto que su humanidad predominara sobre su divinidad, que sufrió todas las tentaciones que asaltan al hombre justo en el momento de la muerte concernientes al mérito de sus buenas obras. Para apurar el cáliz de su agonía, permitió que aquel mal espíritu tentara su sagrada humanidad como podría haber tentado a un hombre que quisiera atribuir a sus buenas obras un valor por sí mismas, por encima del que pueden tener por los méritos de Jesús. No hubo ninguna de sus acciones que no estuviera enmarcada en una acusación, y entre otras cosas, le reprochó a Jesús haberse gastado el valor de la propiedad de María Magdalena en Magdalum que él había recibido de Lázaro. Entre los pecados del mundo que pesaban sobre el Salvador vi también los míos. Del círculo de tentaciones que rodeaban a nuestro Señor vi venir hacia mí todas mis culpas. Durante todo este tiempo no aparté los ojos de mi Esposo Celestial. Con él gemía y lloraba, y con él me volvía hacia el consuelo de los ángeles. ¡Ay! Nuestro amado Señor se retorcía como un gusano bajo el peso de su angustia y sus sufrimientos. Mientras Satanás le hacía estas acusaciones, apenas podía yo refrenar mi cólera. Pero cuando habló de la venta de la propiedad de Magdalena, no pude contenerme y le dije, ¿Cómo te atreves a reprochar como un crimen la venta de esa propiedad? Yo misma he visto al Señor gastar esa cantidad que le dio Lázaro en obras de misericordia y rescatar a veintiocho pobres de prisión por deudas en Tirsa. Al principio, Jesús estaba arrodillado y oraba con serenidad. Pero después, su alma se horrorizó ante los innumerables crímenes de los hombres y su ingratitud para con Dios. Sintió un dolor tan vehemente que temblando exclamó, Padre mío, si es posible, aleja de mí este cáliz. Padre mío omnipotente, aleja de mí este cáliz. Pero tras un momento añadió, hágase vuestra voluntad, no la mía. Su voluntad era una con la del Padre, pero abrumado por el peso de su naturaleza mortal, temía la muerte. Yo vi la caverna donde Él estaba de rodillas, llena de formas espantosas. Vi todos los pecados, toda la maldad, todos los vicios, todos los tormentos, todas las ingratitudes que oprimían al Salvador, el espanto de la muerte, el terror que sentía como hombre ante los padecimientos de la expiación. Asediaban su divina persona bajo la forma de pavorosos espectros. Sus rodillas vacilaban, juntaba las manos, su cuerpo estaba inundado de sudor y el horror lo hacía estremecer. Por fin, se levantó. Las rodillas le temblaban tanto que apenas podían sostenerlo. Estaba pálido, su fisonomía completamente trastornada, lívidos los labios y erizados los cabellos. Eran cerca de las diez cuando se puso de pie y tambaleándose, dando traspiés a cada paso, bañado en sudor frío, se dirigió hacia donde estaban los tres apóstoles. Fue ascendiendo como pudo desde la gruta hasta ellos, rendidos de fatiga, de tristeza y de inquietud, se habían quedado dormidos. Jesús iba a buscarlos como un hombre angustiado cuyo terror lo lleva junto a sus amigos, pero también como el buen pastor que, consciente de la cercanía de un peligro, visita su rebaño amenazado. Pues, Jesús no ignoraba que también ellos sufrían la angustia y la tentación. Las visiones horribles lo acompañaron también en ese corto tramo. Al llegar, hallándolos dormidos, juntó las manos, cayó de rodillas junto a ellos y lleno de tristeza e inquietud dijo, Simón, ¿duermes? Despertándose al punto se levantaron y Jesús les dijo en su desolación, ¿ni siquiera una hora podían velar conmigo? Cuando lo vieron de aquel modo, descompuesto, pálido, tembloroso y empapado en sudor y oyeron su voz alterada y casi inaudible, no supieron qué pensar. Y si no hubiese llegado a ellos rodeado por un halo de luz radiante, no lo hubiesen reconocido. Juan le dijo, Maestro, ¿qué pasa? ¿debo llamar a los otros discípulos? ¿debemos huir? Jesús respondió, si pudiese vivir, predicar y curar todavía durante 33 años más, no me bastaría para cumplir con lo que tengo que hacer de hoy a mañana. No llames a los otros ocho, los he dejado allí porque no podrían verme en esta miseria sin escandalizarse, caerían en tentación, olvidarían lo que ha pasado y dudarían de mí. Vosotros habéis visto al hijo del hombre transfigurado, así que también podréis verlo en la oscuridad y el naufragio de su espíritu. Pero velad y orad para no caer en la tentación, porque el espíritu está presto, pero la carne es débil. Con estas palabras se refería tanto a él como a ellos, quería así exhortarlos a la perseverancia y advertirles del combate que su naturaleza humana iba a librar contra la muerte y también de la causa de su debilidad. En su tristeza les habló de muchas cosas y pasó casi un cuarto de hora con ellos. Después se volvió Jesús a la gruta con su angustia siempre en aumento, mientras sus discípulos tendían las manos hacia él, lloraban, se abrazaban unos a otros y se preguntaban ¿qué tiene? ¿qué le ha sucedido? parece hallarse en la más completa desolación. Se cubrieron la cabeza y empezaron a orar llenos de ansiedad y de tristeza. Desde que Jesús entró en el huerto de los olivos había transcurrido cerca de una hora y media. En efecto, como dicen las escrituras, ¿ni siquiera habéis podido velar conmigo una hora? Aunque estas palabras no deberían tomarse literalmente ni aplicar nuestra manera de contar el tiempo. Los tres apóstoles que estaban con Jesús habían orado primero y luego se habían quedado dormidos tras caer en la tentación de la falta de confianza en Dios. Los otros ocho que habían permanecido fuera del huerto no dormían. La tristeza y el sufrimiento que encerraban las últimas palabras de Jesús habían llenado sus corazones de funestos presagios y erraban por el monte de los olivos buscando algún lugar donde esconderse en caso de peligro. En la ciudad de Jerusalén se veía poca actividad. Los judíos estaban en sus casas ocupados en los preparativos de la fiesta. Pero pude ver aquí y allí a amigos y discípulos de Jesús que caminaban juntos ansiosos conversando en susurros inquietos como si estuviesen esperando algún gran acontecimiento. La madre del Señor Magdalena Marta María hija de Cleofás y María Salomé habían ido desde el cenáculo hasta la casa de María la madre de Marcos. María que había oído lo que decían sobre Jesús quiso ir a la ciudad con sus amigas para saber noticias suyas. Lázaro Nicodemo José de Arimatea y algunos parientes de Hebrón fueron a verla para intentar tranquilizarla. Pues habiendo tenido conocimiento de las terribles predicciones de Jesús en el cenáculo habían ido a informarse a casa de los fariseos y conocidos suyos y no habían oído que se preparase nada contra nuestro Señor. Desconocedores de la traición de Judas le dijeron a María que el peligro no era muy grande que no atacarían a Jesús tan cerca de la fiesta. Las santas mujeres se volvieron a casa de María madre de Marcos. Cuando Jesús volvió a la gruta sin el menor alivio para su sufrimiento se posternó con el rostro contra la tierra los brazos extendidos y rogó al Padre Eterno. Su alma sostuvo una nueva lucha que duró tres cuartos de hora. Los ángeles bajaron para mostrarle en una serie de visiones todos los padecimientos que había de padecer para expiar el pecado. Presentaron ante sus ojos la belleza del hombre a imagen de Dios antes de su caída y cuánto lo había desfigurado y alterado esta. Vio el origen de todos los pecados en aquel de Adán, la significación y la esencia de la conscupiscencia, sus terribles efectos sobre la fuerza del alma humana y también la esencia y la significación de todas las penas para castigar la conscupiscencia. Le mostraron cuál debía ser el pago que diera a la divina justicia y hasta qué punto padecería su cuerpo y su alma para cumplir todas las penas. Toda la conscupiscencia de la humanidad, la deuda del género humano, debía ser satisfecha por la naturaleza humana exenta de pecado del Hijo de Dios. Los ángeles le enseñaron todas estas cosas bajo diversas formas y yo entendía todo lo que decían aunque no oía su voz. Ningún lenguaje puede expresar el dolor y el espanto que inundaron el alma de Jesús a la vista de esta terrible expiación. Su sufrimiento fue tan grande que un sudor de sangre brotó de todos los poros de su cuerpo. Mientras la adorable humanidad de Cristo estaba sumergida en esta inmensidad de padecimientos, los ángeles parecieron tener un momento de compasión. Hubo una pausa y yo noté que deseaban ardientemente consolar a Jesús, por lo que oraron ante el trono de Dios. Hubo un instante de lucha entre la misericordia y la justicia de Dios y el amor que se sacrificaba a sí mismo. Se me permitió ver una imagen de Dios pero no como tantas veces sentado en un trono, sino en una forma luminosa. Yo vi la naturaleza divina del Hijo en la persona del Padre como si hubiera sido apartada de su seno. El Espíritu Santo que procedía del Padre y del Hijo estaba por decir así entre ellos y sin embargo los tres no eran más que un solo Dios. Pero todas estas cosas son imposibles de explicar. fue más bien una percepción interna que una visión con formas distintas. Me pareció que la divina voluntad de nuestro Señor se retiraba del Padre para que fuera su sola humanidad la que cargara con todos sus padecimientos como si la voluntad humana de Jesús le pidiera a su Padre que se alejara de él. Vi todo esto a la vez que la compasión de los ángeles cuando desearon consolar a Jesús y en efecto sintió en ese instante algún alivio. Entonces todo desapareció y los ángeles abandonaron al Señor cuya alma iba a sufrir nuevos asaltos. Cuando nuestro Redentor en el Monte de los Olivos quiso poner a prueba y dominar la violenta repugnancia de la naturaleza humana hacia el dolor y la muerte que no es más que una porción de todo el padecimiento que le fue permitido al tentador ponerle a prueba como lo hace con cualquier hombre que quiera sacrificarse por una causa santa en la primera parte de la agonía Satanás le mostró al Señor la enormidad de la deuda que debía satisfacer y llevó su maldad hasta buscar culpas en los actos del propio Salvador. En la segunda parte de la agonía Jesús vio en toda su amplitud y amargura el padecimiento expiatorio requerido para satisfacer a la justicia divina esto le fue presentado por los ángeles pues no corresponde a Satanás enseñar que la expiación es posible el padre de la mentira y de la desesperación no puede presentar los frutos de la misericordia divina habiendo salido victorioso Jesús de todos los asaltos por su entera y absoluta sumisión a la voluntad del padre una nueva sucesión de horribles visiones le fue presentada la duda y la inquietud que el hombre a punto de hacer un gran sacrificio siempre experimenta asaltaron el alma del señor que se hizo a sí mismo esta terrible pregunta ¿qué resultará de este sacrificio? y el más espantoso panorama desplegado ante sus ojos vino a llenar de angustia su amante corazón cuando Dios creó al hombre le mandó un sueño abrió su costado y de una de sus costillas creó a Eva su mujer la madre de todos los vivos una vez creada la condujo ante Adán y exclamó esta es carne de mi carne y el hueso de mis huesos el hombre abandonará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y serán dos en una sola carne ese fue el matrimonio del cual se ha escrito este es un gran sacramento en Jesucristo y en su iglesia Jesucristo el nuevo Adán también quería que sobre él viniera el sueño el de su muerte en la cruz y que de su costado abierto surgiera la nueva Eva su esposa virginal la iglesia madre de todos los vivos y quería darle la sangre de su redención el agua de la purificación y su espíritu las tres cosas que dan testimonio sobre la tierra quería darle los santos sacramentos para que fuera una esposa pura santa y sin tacha él quería ser su cabeza y nosotros seríamos los miembros sometidos a la cabeza el hueso de sus huesos la carne de su carne al tomar la naturaleza humana para sufrir la muerte con nosotros abandonó también a su padre y a su madre y se unió a su esposa la iglesia y llegó a hacer con ella una sola carne alimentándola con el adorable sacramento de la eucaristía mediante el cual se une continuamente con nosotros quería permanecer en la tierra con su iglesia hasta reunirnos a todos en su seno por medio de él y le dejó dicho las puertas del infierno no prevalecerán contra ella a fin de satisfacer su inexpresable amor hacia los pecadores nuestro señor se hizo hombre y hermano de esos mismos pecadores para tomar sobre sí el castigo de todos sus crímenes él había contemplado con terrible sufrimiento la inmensidad de la deuda humana y los padecimientos que debía satisfacer por ella se había entregado gustoso como víctima expiatoria a la voluntad del padre sin embargo ahora veía los futuros combates las heridas y los dolores de su esposa celestial veía en fin la ingratitud de los hombres el alma de Jesús contempló todos los padecimientos los futuros de sus apóstoles de sus discípulos y de sus amigos vio la iglesia primitiva tan pequeña y luego a medida que el número de sus seguidores se iba incrementando vio llegar las herejías y los cismas la nueva caída del hombre por el orgullo y la desobediencia vio la ambición la corrupción y la maldad de un número infinito de cristianos la mentira y los engaños de todos los orgullosos doctores los sacrilegios de tantos sacerdotes viciosos y las fatales consecuencias de todos estos pecados la abominación y la desolación en el reino de Dios en el santuario de la ingrata humanidad que él quería redimir con su sangre con el coste de indecibles sufrimientos nuestro señor vio los escándalos de todos los siglos hasta nuestros días y hasta el fin de los tiempos todas las formas del error del loco fanatismo y de la maldad se desplegaron ante sus ojos vio todos los apóstotas todos los herejes los pretendidos reformadores con apariencia de santidad los corruptores y los corrompidos de todas las épocas ultrajándolo y atormentándolo como si a sus ojos no hubiera sido suficientemente crucificado o no hubiera sufrido tal como ellos entendían el sufrimiento o se lo imaginaban ante él todos rajaban las vestiduras de su iglesia muchos lo maltrataban lo insultaban y renegaban de él muchos al oír su nombre alzaban los hombros y meneaban la cabeza en señal de desprecio rechazaban la mano que él le extendía y se volvían a sumergir en el abismo vio a innumerables hombres que no se atrevían a renegar de él abiertamente pero que se alejaban con disgusto ante las plagas de su iglesia como el levita ignoró al pobre asaltado por los ladrones se alejaban de su esposa herida como hijos cobardes y sin fe abandonan a su madre en mitad de la noche a la vista de los ladrones a quienes su propia negligencia o su maldad ha abierto la puerta vio todos esos hombres tantas veces alejados de la verdadera viña y tendidos entre los racimos silvestres y otras tantas como un rebaño extraviado abandonado a los lobos conducido por mercenarios a los malos pastos y negándose en cambio a entrar en el rebaño del buen pastor que da su vida por sus ovejas todos ellos erraban sin patria en el desierto entre tormentas de arena estaban determinantemente obstinados en no ver su ciudad edificada sobre la montaña donde no podía esconderse la casa de su esposa su iglesia erigida sobre la roca junto a la cual había prometido permanecer hasta el fin de los tiempos edificaban sobre la arena chozas que continuamente hacían y deshacían pero en las cuales no había ni altar ni sacrificio colocaban veletas sobre los tejados y sus doctrinas cambiaban con el viento por eso se enfrentaban unos a otros no podían entenderse porque jamás mantenían una posición fija con frecuencia destruían sus chozas y lanzaban las ruinas contra la piedra angular de la iglesia que siempre permanecía inmutable ocupando un lugar preeminente en esas dolorosas prefiguraciones que se mostraban ante el alma de Jesús vi a Satanás que le arrebataba con violencia a toda multitud de hombres redimidos con su sangre y santificados por la unción de su sacramento el Salvador vio con amargo dolor toda la ingratitud toda la corrupción de los cristianos de todos los tiempos y durante estas visiones el tentador no cesaba de repetirle ¿estás decidido a sufrir por estos ingratos? mientras las imágenes se sucedían a una velocidad tan vertiginosa que una angustia indecible oprimía su alma Jesús el primogénito de Dios el hijo del hombre se debatía y suplicaba caía de rodillas abrumado y su voluntad humana libraba un combate tan terrible contra su repugnancia a sufrir de un modo tal por una raza tan ingrata que su sudor de sangre empezó a caer de su cuerpo a grandes gotas sobre el suelo en medio de su amarga agonía miraba alrededor en busca de ayuda y parecía tomar el cielo la tierra y las estrellas del firmamento como testigos de sus padecimientos Jesús en su angustia levantó su voz y gritó de dolor los tres apóstoles lo oyeron se despertaron y quisieron ir con él pero Pedro detuvo a Juan y a Santiago diciéndoles quédense aquí yo voy con él lo vi correr y entrar en la gruta exclamando maestro que tienes pero a la vista de Jesús aterrorizado y bañado en su propia sangre caído bajo el peso de una mortal angustia se quedó paralizado presa del horror Jesús no le respondió e hizo caso omiso de él Pedro se unió con los otros y les dijo que el Señor no le había respondido y que no hacía más que gemir y suspirar su tristeza aumentó cubriéndose la cabeza y llorando oraron yo volví junto a mi esposo celestial en su dolorosa agonía las imágenes de la futura ingratitud de los hombres cuya deuda ante la justicia divina tomaba sobre sí eran cada vez más vívidas y terribles muchas veces le oí gritar padre mío tengo que sufrir por esta raza tan ingrata oh padre mío si este cáliz no puede alejarse de mí hágase vuestra voluntad y no la mía en medio de estas apariciones yo veía a Satanás moverse y adoptar varias formas a cual más horrible que a su vez representaban diversas clases de pecados a veces aparecía bajo el aspecto de una gigantesca figura negra otras era un tigre un zorro un lobo un dragón o una serpiente estas y muchas otras figuras diabólicas empujaban arrastraban ante los ojos de Jesús a toda esa multitud de hombres por cuya redención él iba a emprender el doloroso camino de la cruz en un momento dado me pareció ver una serpiente que en efecto pronto apareció con una corona en la cabeza el odioso reptil era gigantesco y conducía las innumerables legiones de los enemigos de Jesús en cada época y nación armados con todo tipo de destructivas armas los llenaban de improperios y maldiciones le herían le pegaban atacaban al salvador cada vez con renovada rabia entonces supe que estos enemigos del señor eran los que insultaban y ultrajaban a Jesús realmente presente en el santísimo sacramento reconocía entre ellos todas las especies de profanaciones de la sagrada eucaristía vi con horror todas las irreverencias las negligencias la omisión la indiferencia y la incredulidad los abusos y los más espantosos sacrilegios la adoración de ídolos la oscuridad espiritual y el falso conocimiento o el fanatismo el odio y la abierta persecución entre estos hombres había ciegos paralíticos sordos mudos e incluso niños ciegos que nunca verían la verdad paralíticos que no avanzarían en el camino de la vida eterna sordos que se negaban a oír las advertencias mudos que nunca utilizarían la voz para defenderlo y finalmente niños guiados por sus padres y maestros hacia el amor de las cosas materiales y el olvido de Dios estos últimos me apenaban especialmente porque Jesús amaba a los niños podría hablar un año entero y no acabaría de dar cuenta de las afrentas sufridas por Jesús en el santísimo sacramento de la eucaristía a cuyo conocimiento llegué de esta manera de resultas de eso eran de tal magnitud mi horror y mi espanto que se me apareció mi celestial esposo y poniéndome misericordiosamente una mano sobre el corazón me dijo nadie hasta ahora había visto estas cosas y si yo no te sostuviera tu corazón se partiría de dolor vi las gotas de sangre cayendo sobre la cara pálida de nuestro señor tenía los cabellos pegados al cráneo y la barba ensangrentada y en desorden como si se la hubieran querido arrancar tras la visión que acabo de describir Jesús corrió fuera de la caverna y volvió con sus discípulos pero trastabillaba al caminar y su aspecto era el de un hombre cubierto de heridas y cargado con un gran peso desfallecía a cada paso cuando llegó donde los apóstoles estos no estaban ya acostados durmiendo como la primera vez sino que tenían la cabeza cubierta y estaban arrodillados en la posición que adopta la gente de ese país cuando está de luto o desea rezar en esa postura dormitaban vencidos por la tristeza y la fatiga Jesús temblando y gimiendo se acercó a ellos y ellos se despertaron pero cuando lo vieron a la luz de la luna de pie delante de ellos con la cara pálida y ensangrentada el cabello en desorden y los ojos hundidos en un primer momento no lo reconocieron pues estaba indescriptiblemente cambiado Jesús unió sus manos en actitud de ruego y entonces los apóstoles se levantaron rápido lo sujetaron por los brazos y lo sostuvieron con amor nuestro Señor les dijo con apenado acento que al día siguiente lo matarían que iban a prenderlo dentro de una hora y que lo llevarían ante un tribunal donde sería maltratado azotado y condenado a la muerte más cruel les rogó que consolasen a su madre y también a Magdalena ellos no replicaron pues no sabían qué decir tan grandemente los había asustado su presencia y sus palabras por otra parte aún creían que estaba delirando cuando quiso volver a la gruta no tuvo fuerzas para caminar Juan y Santiago tuvieron que llevarlo eran alrededor de las once y cuarto cuando lo dejaron allí y volvieron con Pedro durante esta agonía de Jesús vi a la Santísima Virgen destrozada por el dolor y la angustia de su alma en casa de María la madre de Marcos estaba con Magdalena y María en el jardín de la casa casi postrada por la pena todo el cuerpo apoyado en sus rodillas varias veces perdió el conocimiento pues vio espiritualmente muchas escenas de la agonía de Jesús había enviado un mensajero a buscar noticias de él pero no pudiendo esperar su regreso se fue con Magdalena y Salomé hasta el valle de Josafat iba cubierta con un velo y con frecuencia extendía sus brazos hacia el monte de los olivos pues veía en espíritu a Jesús bañado en sudor de sangre y parecía que con sus manos extendidas quisiera limpiar la cara de su hijo vi estos movimientos interiores de su alma dirigiéndose hacia Jesús quien pensó en ella y volvió sus ojos en su dirección como para pedir ayuda vi esta comunicación espiritual entre ambos bajo la forma de rayos que iban del uno al otro el señor se acordó también de Magdalena y tuvo piedad de su dolor y por eso recomendó a sus discípulos que la consolasen pues sabía que su amor era el más grande después del de su santa madre y había visto lo mucho que sufría por él y sabía que nunca volvería a ofenderlo en aquel momento los ocho apóstoles fueron a la cabaña de ramas de Getsemaní conversaron entre sí y acabaron por dormirse se sentían indecisos desanimados y atormentados por la tentación todos ellos habían buscado un lugar en donde refugiarse en caso de peligro y se preguntaban con inquietud ¿qué haremos nosotros cuando lo hayan matado? hemos dejado todo por seguirlo somos pobres y rechazados por todos nos hemos dedicado totalmente a su servicio y ahora él mismo está tan abatido y abandonado que no podemos encontrar en él ningún consuelo el resto de los discípulos habían estado yendo de un lado para el otro y habiendo oído algo de las espantosas profecías de Jesús la mayoría de ellos se había retirado a Betfagué vi a Jesús orando todavía en la gruta luchando contra la repugnancia a sufrir que sentía de su naturaleza humana y abandonándose totalmente a la voluntad de su padre en ese momento el abismo se abrió ante él y los primeros estadios del limbo se presentaron ante sus ojos vio a Adán y Eva a los patriarcas y profetas a los justos a los padres de su madre y a Juan el Bautista esperando su llegada al mundo inferior con tal intensidad que esta visión fortaleció y reanimó su coraje su muerte abriría el cielo a estos cautivos su muerte los libraría de la prisión en la que languidecían esperando cuando Jesús miró con tan profunda emoción a estos santos del mundo antiguo los ángeles le presentaron todas las legiones de los bienaventurados de las edades futuras que juntando sus esfuerzos a los méritos de su pasión debían reunirse por medio de él con el padre celestial era esta una visión bella y consoladora la recíproca influencia ejercida mutuamente por todos estos santos el modo con el que participaban de la fuente única del santísimo sacramento y de la pasión del señor ofrecían un espectáculo emocionante y maravilloso nada en ellos parecía casual sus obras su martirio sus victorias su apariencia y sus vestidos todo aunque bien diverso se fundía en una armonía y unidad infinitas y esta unidad en la diversidad era producto de los rayos de un sol único la pasión del señor de quien dependía la vida él era la luz de los hombres que brillen las tinieblas y que las tinieblas no pueden engullir pero estas visiones consoladoras desaparecieron y los ángeles desplegaron ante él las escenas de su cercana pasión terrenal vi con él cada imagen claramente definida desde el beso de Judas hasta sus últimas palabras sobre la cruz vi allí en una sola visión todo lo que veo en las meditaciones de la pasión y Jesús vio la traición de Judas la huida de los discípulos los insultos ante Anás y Caifás la negación de Pedro el tribunal de Pilatos los insultos de Herodes los azotes la corona de espinas la condena a muerte el acarreo de la cruz el paño de lino de Verónica la crucifixión los insultos de los fariseos el dolor de María de Magdalena de Juan la lanza en su costado y su muerte en pocas palabras cada escena de la pasión le fue mostrada en cada minucioso detalle él lo aceptó todo voluntariamente ofreciéndolo todo por amor a los hombres él también vio y sintió cada momento de sufrimiento de su madre cuya emoción interior con la agonía de su hijo era tan completa que ella se desmayó en brazo de sus amigas cuando las visiones sobre su pasión hubieron acabado Jesús cayó sobre su cara como un moribundo los ángeles desaparecieron el sudor de sangre corrió más abundante y empapó sus vestiduras la más profunda oscuridad reinaba en la caverna vi a un ángel bajar hacia Jesús era más alto y distinto más parecido a un hombre que los que había visto antes iba ataviado como un sacerdote y llevaba consigo en sus manos un pequeño cáliz semejante al de la cena sobre este cáliz parecía flotar una forma redonda del tamaño de una judía e irradiaba una luz rojiza el ángel sin llegar a tocar el suelo con los pies extendió la mano derecha hacia Jesús quien se enderezó y el ángel colocó en su boca este alimento misterioso y le dio a beber del pequeño cáliz luminoso después desapareció tras haber aceptado Jesús libremente el cáliz de sus padecimientos y haber recibido una fuerza nueva permaneció todavía algunos minutos en la gruta absorto en una tranquila meditación y dando gracias a su padre celestial sentía todavía una honda aflicción pero había sido confortado hasta el punto de poder ir a donde estaban los discípulos sin tropezar y sin sucumbir bajo el peso del dolor seguía estando pálido pero su paso era firme y decidido se había limpiado la cara con un paño y recompuso los cabellos que le caían sobre la espalda apelmazados y empapados de sangre cuando Jesús llegó junto a sus discípulos estos estaban acostados como la primera vez tenían la cabeza cubierta y dormían nuestro señor les dijo que no era todavía tiempo de dormir que debían despertarse y orar y aquí que llega la hora en que el hijo del hombre será entregado en manos de los pecadores levantaos y vamos el traidor está a punto de entregarme más le valdría no haber nacido los apóstoles se levantaron asustados mirando alrededor con inquietud cuando se serenaron un poco Pedro dijo con vehemencia maestro voy a llamar a los demás así te defenderemos pero Jesús le señaló algo a lo lejos en el valle al lado opuesto del torrente de Cedrón una tropa de hombres armados se acercaba con antorchas y Jesús les dijo que uno de esos hombres era quien le había denunciado les habló todavía con serenidad los exhortó a consolar a su madre y les dijo vayamos a su encuentro me entregaré sin resistencia a mis enemigos entonces salió del huerto de los olivos con sus tres discípulos y fue al encuentro de los soldados en el camino que quedaba entre el huerto y Getsemaní cuando la Santísima Virgen volvió en sí entre los brazos de Magdalena y de Salomé algunos discípulos que habían visto a los soldados acercándose fueron a buscarla y la llevaron a casa de María la madre de Marcos los soldados tomaron un camino más corto que el que había seguido Jesús al dejar el cenáculo las manos de Jesús quedaron impresas en la piedra de la gruta en la que estuvo orando esta gruta llegó a ser más adelante objeto de veneración aunque no se sabe muy bien de cuándo son esas marcas a menudo he visto impresiones en la roca dejadas por los profetas del antiguo testamento por Jesús María alguno de los apóstoles el cuerpo de Santa Catalina de Alejandría en el monte Sinaí y por algunos otros santos no suelen ser muy profundas ni los contornos están claramente definidos parecen más bien las marcas que podría dejar la presión de algo sólido sobre una masa no suelen de myself y con las materias de la tuya y con las materias que podría dejar que podría dejar o sea o sea que podría dejar si Gracias por ver el video.